María Ortiz es afiliada a la nueva EPS por el sistema contributivo desde hace más de 10 años y hoy asegura que no está recibiendo la atención óptima por parte de la entidad, pues hace 5 años fue operada de la vena varice en las dos piernas. Desde entonces, para obtener una cita de control ha sido toda una odisea. Fui operada de las venas de la misma úlcera varicosa. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como por ahí unos 5, 6 años. En diciembre para acá me lo lastimé, me cayó un palo ahí, me lastimó la cicatriz y volví y me reventó eso. En diciembre del 2022 se lastimó una parte de la pierna, lo que le generó que la herida se la infectara, donde el médico que la había atendido le envió curaciones, pero la enfermera que estaba de turno no la realizó el procedimiento. Saqué pero ahora, porque era que yo no quería ir, yo llevo en diciembre estoy con esa herida así. Yo no quería ir porque le da a uno como miedo ir por el maltrato de las enfermeras, a veces de los médicos y a veces de las que le hacen a uno el aseo. La última cita la tuvo la semana anterior, pero según ella nuevamente le enviaron curaciones. No obstante, no le han realizado ningún procedimiento para atender las heridas. Porque la misma amiga me dijo que tenía que ir porque yo por eso me estaba pagando eso. Y yo fui y cumplí con la cita, la hora que me dijeron, y el médico me mandó para unas, para unas, ¿qué? ¿Cómo que llamé eso? Eso. Y voy ahí, ahí, me trata esa señora, me trata, como casi me pegan. Por ahora, espera una respuesta de la nueva EPS, en donde se explique por qué no se está prestando el servicio de la manera indicada, cuando además es una persona de la tercera edad. Gracias. 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 Gracias.